Buenos días familia, nos encontramos llegando hoy, bueno de vuelta filmando otra vez, me había quedado sin memoria, pero bueno ya gracias a Dios pude lograr filmar, nos encontramos aquí en el recibimiento de las gaviotas en esta mañana, nos estamos acercando a la isla de Capri, miren ustedes ese mar, es una piscina, la verdad que es una delicia, el barco ahora está dando la vuelta un poquito, vemos que Capri no es plano, tiene bastante montaña, a lo lejos se ven, y bueno, hoy nos espera un día maravilloso, todavía nos acompaña una luna, la luna todavía la tenemos presente, y bueno, esperamos de que hoy nos despede otro día maravilloso, como todos los que nos han acompañado en este viaje, que ha sido un viaje estupendo, así que, nos vemos más tarde, allá abajo eh, chao. a Naples, a Naples, a Naples, a Naples, seamos Ribati a Naples, es lo que estaba yo diciendo, bueno, todavía no llegamos a Capri, aquí tenemos que ir a Capri, pero bueno, pasamos el farito, esta es toda la ciudad, eh, costera industrial y marítima de Capri. digo de Napoli nos encontramos dando la vuelta un giro de 360 grados para parquear nuestra nave vemos el barquito piloto el capitán de la muelle indicando el capitán del barco como debe parquearse vemos allá la vista de Napoli Napoli Siamo qua Napoli Siamo arrivati vemos a la distancia Castelnuovo miren ustedes como es que el barco se parquea miren esto es con mucho mucho cuidado tenemos alguien allá abajo esperando que el barco termine el parqueo pero bueno esto no es nada fácil a direta a direta si la vas a poner si dais la foto a la maschina a tu esposa por aquí la vas a hacer es mejor porque ahora yo me voy más enfrente lo tengo a ti sí 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 es verdad es verdad a ver si canta con tu marito dice que tú canta muy bien no pero avanti, avanti, avanti Carmine voy a cantar canta, voy a cantar sí mira y la costa de la costa de Sorrento mamma mia y ahí es la isola de Capri mamma mia ¿dónde hay Capri? no la pregunta ahora no se le da más enfrente que vamos a escuchar ya bella, bella, bella bella, bella bella esta música un beso un beso maruzella maruzella me mi se rinda al noccio ma me mi se invita me no disto eh, bravo, eh como sei bravo sei bravo maruzella mar ну maruzella 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 eh maruzella 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 esta música ¿cómo es? ¿de qué año? ¿de qué año? esta del año 60 60 Es muy interesante. Vela. Me parece similar a un poco como canciones árabes, así, ¿no? Me encanta ver el carbine. Si me hagas morir. Maribel, Maribel. ¡Oh! Esto no me incluido en la meta. Es una cámara. ¡Venga amigo mío, tranquilo. ¿Te te confundas? Tranquilo, no, me te espanto. No, no miraba. No, mira, porque el militar está mirando Ademilia, con una cosa más particular, no. Es una cámara. que belleza de la resta que la la, que la la, que la la Allora, sulla destra sono... Sulla destra è Napoli Napoli e Abesuvio, guarda Especacolo, eh? Si, si Wow Canta bene la signora, si sente? C'è un buon tonalità Una buona tonalità Ora che vamo a Posseano compriamo le caramelle che puoi decantare Si Sorrento, sorrento Hola Vean che espectacolo L'herida Miro pa' este lado, vien? Mi puoi dare un attimo per te scendere? Si Ami 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 El perfume, ¿eh? Suco. El perfume. Siente. Bienísimo, bienísimo. No, no, ¿cómo se llama? Los semis. Sí. Sí. Déjame un par de... te voy a portar a casa, ¿eh? Caluda. Sí, sí, gracias a mí, ¿eh? Sí, bravo. Sí, bravo, bravo. No porto a casa, ¿eh? Guarda. Venga por la mano. Pasa ahí y dame un momentito esto. ¿Ya está? Ok, va ahí. Amigo, ahí con tu esposo. Va. Acá, acá no baje, no baje tanto. Aquí, amores. No. No. No, 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 no. No. ¿Puedo ponerlo en tu bolsas? De aquí es donde se hacen los cuadros Mira cómo me quedó esta foto Pasando un pájaro y todo, mira que son más lindas Apunta Prepara, prepara amigo mío Prepara, apunta a fuego Apunta a fuego La fuente Buenísimo Es anticolorido Mamá mía Una panorámica aquí de Positano Miren qué espectáculo Es una belleza Acá Una postal De Positano Mira Saluti Chao, ¿cómo están? Chao Aquí hay que tener la vuelta Estupendo Y aquí Con las maticas de limón El limón es A ver Hola Hola Mira esta belleza de bata Mira esta belleza de bata Vamos a ir a ver Ma No 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 que hay vida que andan los pies. Lo he mirado todo como si estuviéramos acá. Mira qué linda la... Es frío. Es frío amores, es frío amores. Miente de frente. Acuérdate que aquí ya sabemos cómo es todo. Esto es la pasta de Ramonita. La pasta de Ramonita. Aquí está la pasta de Ramonita. La pasta de Ramonita. Es una cosa más linda. Mira qué lindo este. Es dulce. Es dulce. Es dulce. Mira, ella lo saí. Qué lindo, ¿eh? Hola, es un ron de un salón. ¡Gracias! 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 Ya que yo llegué a la entrada de Capri, apóyate en mí, ¡eh! ¡Échate para acá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!